La caída del Imperio Romano Occidental es un evento histórico complejo y multifacético que marcó el fin de la Antigüedad Clásica y el comienzo de la Edad Media. Fue el resultado de una combinación de debilidades internas y presiones externas que llevaron al colapso de uno de los mayores imperios de la historia. Este ensayo explorará las causas, los eventos principales y las consecuencias de la caída del Imperio Romano Occidental. Causas de la caída del Imperio Romano Occidental Factores internos Inestabilidad política y corrupción El Imperio Romano Occidental sufrió de inestabilidad política crónica. El proceso de elección de emperadores era a menudo violento, con generales que frecuentemente tomaban el poder por la fuerza. Esta inestabilidad socavó la efectividad del gobierno central y contribuyó a la corrupción generalizada. Los frecuentes cambios de liderazgo, a menudo acompañados de asesinatos y golpes de estado, crearon un entorno político frágil. Declive económico La economía del Imperio Romano Occidental estaba en declive durante varios siglos antes de su caída. La alta tributación, la dependencia del trabajo esclavo y un sector agrícola estancado debilitaron la base económica del Imperio. Además, el Imperio enfrentó inflación y devaluación de su moneda, lo que llevó a una pérdida de estabilidad económica. La presión financiera dificultó el mantenimiento de la infraestructura y el apoyo al ejército. Problemas militares El ejército romano occidental enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la falta de financiación, dificultades de reclutamiento y disciplina en declive. La dependencia de fuerzas mercenarias, que a menudo eran menos leales y más caras, debilitó aún más al ejército. Además, las vastas fronteras del Imperio eran difíciles de defender, lo que extendía los recursos militares y hacía difícil repeler invasiones de manera efectiva. Decadencia social y cultural Hubo un declive general en el orgullo cívico y la cohesión social dentro del Imperio. Los valores y costumbres tradicionales romanos se erosionaron con el tiempo, lo que llevó a un debilitamiento del sentido de identidad y unidad entre la población. El auge del cristianismo también jugó un papel, ya que desvió el enfoque de las prácticas religiosas y culturales tradicionales romanas, contribuyendo a un sentido de división. Factores externos Invasiones bárbaras Uno de los factores externos más significativos fueron las continuas invasiones de varias tribus bárbaras. Los hunos, godos, vándalos y otros grupos invadieron territorios romanos, causando destrucción y desplazamiento generalizados. El saqueo de Roma por los visigodos en 410 d.C. y los vándalos en 455 d.C. fueron golpes particularmente devastadores para el imperio. Presión de los hunos Los hunos, un grupo nómada de Asia Central, ejercieron una inmensa presión sobre el Imperio Romano. Su expansión agresiva obligó a otras tribus bárbaras, como los godos, a migrar a territorio romano, desestabilizando aún más la región. La batalla de los campos cataláunicos en 451 d.C., donde las fuerzas romanas se aliaron con los visigodos para repeler a Atila el I, fue un evento significativo, pero no puso fin a la amenaza. Pérdida de territorios El Imperio Romano Occidental perdió gradualmente el control sobre sus provincias. Regiones clave como Britania, Hispania y el norte de África cayeron bajo control bárbaro. La pérdida de estos territorios no sólo redujo los ingresos del imperio, sino que también debilitó sus capacidades estratégicas y defensivas. Eventos principales que llevaron a la caída La división del Imperio Romano, 285 d.C. El Imperio Romano fue dividido en los Imperios Romanos de Oriente y Occidente por el emperador Dioclesiano en el año 285 d.C. en un intento por hacer que el vasto imperio fuera más manejable. Si bien esta división fortaleció temporalmente el imperio al permitir un control más localizado, también sentó las bases para la eventual caída del Imperio Romano Occidental, ya que se volvió cada vez más aislado y vulnerable. El saqueo de Roma por los Visigodos, 410 d.C. En el año 410 d.C., los Visigodos, liderados por el rey Alarico, saquearon Roma. Este evento fue un profundo soc para el mundo romano y simbolizó el declive del poder del Imperio. Fue la primera vez en 800 años que Roma cayó ante un enemigo extranjero, marcando un punto de inflexión significativo en la historia del Imperio. El ascenso de los Hunos y la batalla de los campos cataláunicos, 451 d.C. Los Hunos, bajo el liderazgo de Atila, representaron una amenaza significativa tanto para los Imperios Romanos de Oriente como de Occidente. En el año 451 d.C., el Imperio Romano Occidental, aliado con varios grupos bárbaros, logró derrotar a los Hunos en la batalla de los campos cataláunicos. Aunque esta batalla detuvo temporalmente el avance uno, no terminó con los problemas del Imperio. El saqueo de Roma por los vándalos, 455 d.C. Los vándalos, bajo el rey Genserico, saquearon Roma en el año 455 d.C. Este saqueo fue particularmente brutal y destructivo, lo que ilustra aún más la vulnerabilidad y el declive del poder del Imperio Romano Occidental. Deposición de Rómulo Augustulo, 476 d.C. La fecha tradicional para la caída del Imperio Romano Occidental es el año 476 d.C., cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germánico Odoacro. Odoacro se declaró rey de Italia, poniendo fin efectivamente al Imperio Romano Occidental. Este evento marcó el fin del dominio romano en Occidente y el comienzo de la Edad Media en Europa. Consecuencias de la caída. Fragmentación política. Después de la caída del Imperio Romano Occidental, Europa entró en un periodo de fragmentación política y descentralización. Surgieron varios reinos bárbaros en los antiguos territorios romanos, incluidos los Ostrogodos en Italia, los Visigodos en España y los Francos en Galia. Estos reinos a menudo conservaron elementos de la cultura y administración romana, pero también desarrollaron sus propias identidades distintas. Ascenso del Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando durante casi otros mil años después de la caída del Imperio Romano Occidental. El Imperio Bizantino preservó gran parte de la ley, la cultura y el gobierno romanos, y desempeñó un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento clásico al mundo medieval. Cambios económicos y sociales. El colapso del Imperio Romano Occidental condujo a importantes cambios económicos y sociales. Las redes comerciales se interrumpieron, lo que provocó el aislamiento económico y el declive. Los centros urbanos se redujeron o fueron abandonados, y la ruralización de la sociedad aumentó. El sistema feudal comenzó a tomar forma a medida que los señores locales asumieron un mayor control sobre la tierra y los recursos. Transformación cultural y religiosa. La difusión del cristianismo continuó y se aceleró después de la caída del Imperio Romano Occidental. La iglesia cristiana surgió como una institución poderosa, llenando el vacío de poder dejado por el colapso del Estado Romano. La iglesia desempeñó un papel clave en la preservación del patrimonio cultural e intelectual romano durante el periodo medieval temprano. Legado e influencia. A pesar de su caída, el legado del Imperio Romano Occidental perduró. La ley, el idioma, la arquitectura y la ingeniería romanas continuaron influyendo en las sociedades europeas. El idioma latino siguió siendo la lengua franca de la erudición y la iglesia. El concepto del Imperio Romano también persistió, influyendo en el desarrollo del Sacro Imperio Romano y en los imperios europeos posteriores. La caída del Imperio Romano Occidental fue un proceso complejo influenciado por una combinación de debilidades internas y presiones externas. La inestabilidad política, el declive económico, los desafíos militares y la decadencia social dentro del Imperio, combinados con las invasiones bárbaras implacables y las presiones de los unos, culminaron en el colapso del Estado Romano Occidental. Eventos importantes como el saqueo de Roma por los visigodos y los vándalos, y la deposición de Rómulo Augustulo, marcaron puntos clave en este declive. Las consecuencias de la caída del Imperio Romano Occidental se caracterizaron por la fragmentación política, los cambios económicos y sociales, y las transformaciones culturales y religiosas. El auge del Imperio Bizantino y la influencia continua del legado romano en Europa dieron forma al mundo medieval. A pesar de su caída, el Imperio Romano Occidental dejó una huella indeleble en la historia, influyendo en las civilizaciones posteriores y en el desarrollo de la cultura occidental. El estudio de su declive y caída continúa proporcionando valiosas ideas sobre las complejidades del cambio histórico y la dinámica de los imperios.